Equipo, continuando con el curso de gestión integral de la prevención y actuación ante emergencias, vamos a visualizar la sesión 3 que corresponde a la importancia de la gestión integral del riesgo. Vamos a visualizar dentro del ciclo de los eventos adversos cuáles eran cada uno de sus componentes y vamos a estructurar básicamente sus conceptos y sus denominaciones. En el caso previo a la ocurrencia de un evento debemos hablar de los temas de prevención, mitigación, preparación, sistemas de alerta, de tal forma que cuando ocurra el evento tengamos capacidad de respuesta, de forma inmediata comencemos la rehabilitación y en forma mediata comencemos todo el proceso relacionado con la reconstrucción. Vamos a focalizar con los temas de prevención. Prevención, cuando pensemos en qué consiste, se refiere a una serie de acciones cuyo principal objeto es impedir o evitar que no solamente los eventos causados por fenómenos naturales o por acciones netamente antrópicas o generadas por el hombre, causen una determinada emergencia o desastre. En el caso de la mitigación nos referimos a toda intervención que esté dirigida no solamente a reducir los riesgos, porque hoy en día el concepto que se habla no está asociado sólo a la mitigación, sino a la adaptación. ¿Y por qué? Ah, porque viene el proceso de la adaptación al cambio climático. En consecuencia, la mitigación consiste en toda esa acción que está orientada a poder disminuir el impacto de un evento que nos pudiese generar un potencial daño. En el caso de la preparación, y se entiende como toda esa secuencia de medidas y acciones que nos permitirán reducir al mínimo toda la pérdida de vidas humanas y, por supuesto, de otros daños. Recordemos que en pérdida de vidas usualmente nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con el sufrimiento humano. Y en el sufrimiento humano tenemos que ver las características desde el punto de vista físico, emocional y espiritual y ver cómo podemos ir sanando por cada uno de esos elementos en el individuo. Antes de hablar de los sistemas de alerta temprana, vamos a hacerles una pregunta. ¿Cuáles elementos son importantes para hablar de este tipo de sistemas? Opción A. Tener la red de sensores que nos permitan identificar distintas variables de elementos naturales. La opción B. El sistema de comunicaciones y la red de transporte de banda ancha que me permite transmitir la información. Opción C. El sistema de información que permite almacenar en forma confiable y oportuna el conjunto de datos y que luego se traduce en información. O opción D. Todas las anteriores. Con el propósito que hablemos de los sistemas de alerta temprana, estoy segura que su respuesta fue la D. Todas las anteriores. Porque es indispensable que sean capaces a través de una red de sensores de medir el conjunto de variables y que esos datos en tiempo real, una vez que ocurrió el episodio, puedan ser transmitidos en forma confiable y oportuna para ser recopilados en un sistema de información que luego nos sirva de investigación y de interpretación. Lo fundamental, entonces, es que podamos meditar sobre que los sistemas de alerta temprano no son solo la red de sensores. Esas son unas de las lecciones aprendidas que en la mayoría de nuestros países ocurre. ¿Cuántas veces nos han visto ustedes que en cualquier episodio, desde el punto de vista de aéreo, dicen, no, es que falló el radar meteorológico? Y cuando se profundiza en las investigaciones, se ve que lo que sucedía era que el radar meteorológico estaba en cajas. ¿O qué sucede cuando estás instalando toda una red de sensores? Y cuando vas al sitio, dices, ya llegué con todo mi proyecto, pero resulta que en el sitio donde lo voy a instalar, no tengo energía para determinado sensor. Es indispensable, entonces, bajo este conjunto de lecciones aprendidas, que en el momento de definir el sistema de alerta temprana que voy a utilizar, consideremos todas estas variables. No es suficiente una de esos componentes. Necesitamos tener la integración de cada uno de ellos para que sea un adecuado sistema de alerta temprana. Continuando, entonces, con el ciclo de eventos adversos, el elemento que tiene que ver con el componente de la respuesta están asociados a las acciones que se llevan a cabo ante un determinado evento destructivo. En el marco de la respuesta, vamos a hablar del conjunto de acciones que se ejecutan ante un evento destructivo y que su imagen objetivo es salvar vidas, reducir en la medida de lo posible el sufrimiento humano, disminuyendo las pérdidas. Si recuperamos a corto plazo, eso se conoce como rehabilitación. Y esa es la clave para diferenciar la rehabilitación del proceso de reconstrucción. En el proceso de reconstrucción ya hablamos de mediano plazo, una reparación que no está inmediatamente, sino a mediano plazo. Y es así como podemos establecer que tanto el daño físico, social y económico pueda garantizar en un determinado momento su sostenibilidad.